Yo soy químico ultramega, cría perico pa' que tenga cotorra. A mí me crían dándome pelas con manguera y eso me enseñó que problemas se le da a cualquiera. El talento está es que uno no se desespera, por YouTube me buscan más que en Goku la 7 espera. Tranquilo fiera, siéntate y prende un cigarro, si el papel no pega le da mundo de catarro. Hay de ti si te secuestro y te monto en el carro, pues ensuciame la mano contigo, mejor me la embarro. Si desafina va a morir de gangrina, te voy a machetear pa' que vos te cachude el Vitorina. En esta vuelta mando to' también china, soy un cable de corriente metido en una piscina. Cuando yo hablo ellos se quedan mudo, mejor que yo lo dudo, tiren piedra que hay escudo. ¿Quién va a poder si nadie pudo? Si cada vez que el ultra mega tira pa' devolver no hay menudo. Son de mentira como golpe y a veneno, este flow es propio no ajeno. Ellos me preguntan químico como tu escupe veneno, como carbón de buca y bebo líquido de freno. Escuchan mi demo y se van en demas, pero no se pasan porque vivo del problema. Yo ando capeando en bicicleta sin cadenas, siete suero de brudarme en guilletas por la vena. Masticar un ajo, voy a control el meneo. Al alfa le quité los cacabeles y a santa el trineo. A gorra real no divareo, váyanse poniendo en cuatro porque a to' le guamete su deo. Tu naciste pa' palomo y yo nací pa' los juideros. Cuando ando con una usi es que yo me siento al pelo. Me volví vaquero, dos pitolas y un sombrero. Solo es que te guamete maollo en la cara que un moquiteo. Esto me quieren matar porque lo tengo en su sobra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Que se mueran dos, que se vayan pa' la porra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Se sozocan por el piquete de los tenis, de la gorra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Es que no estoy en ustedes, por eso le digan gorra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Me tiré de un edificio sin paracaídas. Con la planta de los pies pa' aguantar la caída. Que me choque un carro, es más que me muera del sida. Me voy a llena de bombi, huevo lo está como un suicida. No me importa tu vida, tampoco lo que tú hagas. Voy que en esta vuelta me la saca y te la traga. Barrio de Jennifer Lopez y amante de Lady Gaga. Es mi turno de rap y a manga, tu tica en la grada. Y mi cultra mega, apodado como el pupilo. Dando manota con un kilo, eso no hay ni que decilo. Que va a ser el grass y me retiro. Hay mucho que en medio, oíme. Están prefiriendo meterse un tiro. Cada vez que tiro un tema siento que hago daño. Porque yo los cabezan chocándose de la pared del baño. No ronco, no duermo ni petaño. Tráeme un pote de gasolina que tengo calor y me quiero dar un baño. Busca en cadena, que estoy de amarrá. Apuesto a que si me suelto nadie me va a agarrá. Es hijo, 4% a la educación. Y pa' qué? Pa' que puedan entender mi grass. Hey! Químico ultra mega. Vamos a ser. Código callejero. Puta claro, que no he bulto. Ven en el desconectao. Y, y, lo produciendo. JK Studio. Kenny a la jefa. Cría perico pa' que tenga cotó. Ra! El re mío. Yo controlo el ra. El ultra mega. Ey! 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 Dile tu Belén. Cría perico pa' que tenga cotorra. Ultra mega universal. La fucking compañía. Jason el Mono. Jalillo Music. Lettel. Campuzano Inc. El Nazi. A.K.A. La Mamba. Mamba. Del cruco. Eglobal. Corありego. Esas. Trajeajeajeato. En. Gracias por ver el video